¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Espero que sí, que estén bien. Bueno, si no vieron las transmisiones en vivo que publiqué hoy, martes 2 de agosto, vayan y véanla si tienen ganas y si no les explico acá en este videito cortito de qué es lo que quiero contarles. Establecimos acá con el público en estas transmisiones en vivo pasadas que podríamos hacer como una revisión de trabajos, dar una crítica, una devolución que ustedes encuentren en este canal, un lugar donde poder aprender tanto de mí como del público. Hay un montón de gente muy sabia, muy inteligente que me sigue, que está en este canal pendiente de las publicaciones, que ha aportado muchísimo en estos años de contenido y que me gustaría empezar también a incluirlos a todos ustedes que puedan participar de esto, que se sientan parte de este canal, que no sea solamente yo la figura de estar haciendo un tutorial o una revisión, que también si vos querés aprender y querés no solo aprender de mí, sino también de la gente que aprende de mí y que tiene muchísimo conocimiento, que puedas también entrar a los comentarios y que puedas ver lo que se dice como estos grupos de Facebook, de fotografía, pero que esto sea más entre nosotros y que te sientas parte de esto, que no estemos tan solo cada uno en nuestras casas. Entonces, la idea es que los viernes hacer una revisión crítica, dar una opinión, dar un consejo de tu trabajo. Si querés, podés mandar una foto de las últimas que has hecho y que tal vez no te sientas conforme del todo de esa imagen o tal vez sí, te sientas súper orgulloso. Lo que sea, cuál sea el motivo que compartas tu imagen, si querés recibir una devolución y que nosotros, yo y el público y vos también, puedas aportar lo que sabés. Entonces, cuando estamos hablando de aportar, es si por ejemplo me mandás una imagen y me contás, mirá Facu, esta foto la hice en un workshop con tal persona y nos enseñó a hacer esto y esto y esto. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo la ves a la imagen? ¿Qué le faltaría? ¿Qué le sacaría? ¿Qué no hubieses hecho? ¿Cómo ves el retoque? ¿Cómo ves el color? Cualquier duda que tengas, mandarla y que yo pueda darte mi devolución y que la gente también pueda dar su devolución de lo que ven. ¿Por qué? Porque a lo largo de este tiempo y la cantidad de cosas que yo sé, no sé mucho, pero sé bastante, lo he aprendido también de ustedes, de la gente que está del otro lado, de la gente que me ha comentado, de la gente que participa en las transmisiones en vivo y que tiene una visión completamente diferente a la que yo tengo y que hay un montón de veces que digo, wow, eso que esa persona vio o esto que está comentando, yo no lo tuve en cuenta. Y a partir de eso yo también aprendo y también lo incorporo a mi flujo de docencia. Cuando aprendo de alguien que está observando eso y yo estoy observando una imagen, digo, a ver, voy a pensar también cómo lo pensó esa persona y es como, ah, mirá, eso también se podría hacer. Entonces, esta idea o este proyecto de este nuevo comienzo del canal, porque como verás hace seis meses que no subo nada, es empezar a no sentirme tan solo en este canal creando contenido yo solo y que ustedes puedan formar parte de esto y que sea divertido, que sea ameno y que sean transmisiones en vivo donde puedas participar, donde puedas charlar, donde puedas formar parte y que nos conozcamos entre todos, que no sea yo solamente un payaso acá diciendo estupideces, bueno, o enseñando cosas. Nada, que sea un poco más relajado todo y que todos tengamos ganas de compartir un buen momento, un buen rato y aprender. Y ¿quién te dice? Capaz que te haces amigo en el chat de alguien, capaz que encontrás a alguien de tu ciudad, capaz que te enamorás, quién sabe, ojalá, capaz que dejás a tu señora por esta persona o tu señor, lo que sea, por una persona que conociste el chat, qué sé yo, no quiero traer problemas, familia, nada. Esta idea es empezar a hacer una comunidad y no estar tan solos todos, desde vos que estás mirando el tutorial o una transmisión en vivo, que te formes parte, eso, en fin. Eso vamos a empezar a hacerlo los viernes, por lo menos este viernes 12 de agosto del 2022 vamos a empezar a hacer eso, vemos cómo funciona, vemos si está bueno, vemos si está malo, vemos si sale bien, si sale mal, vemos que podemos mejorar para la otra transmisión, pero por lo menos empezar a hacer algo, ¿sí? Así que si querés formar parte de este proyectito, mandá tu foto explicando un poco de qué es la imagen, con qué cámara la tomaste. Contame un poco cómo fue esa foto, por qué la hiciste y qué pretendés de la devolución, qué querés que hagamos al momento de ver esa imagen. Entonces, acá abajo está el correo electrónico, asunto, viernes, foto, le pones eso de asunto, me escribís el texto, adjuntás la imagen, un JPG en alta calidad, cosa que ya lo pueda ver bien. Y nada, eso, un video cortito explicando qué es lo que empezamos a hacer este viernes 12 en vivo, ¿ok? Así que nada, eso, nos estamos viendo el viernes 12. Yo después les pongo el horario. Seguramente sea en el horario de las 14 horas de Argentina. Fíjate en Google cuál es el cambio de horario para tu país. Chicos y chicas y chiques, nos vemos el viernes 12. Chau, chau. Se cuiden.